En Bogotá inauguramos el nuevo City Campus, al mismo tiempo el Campus Medellín mantiene un ritmo de crecimiento constante desde su creación en 2013. En el segundo semestre del 2019, llegamos a la cifra de 53.246 estudiantes matriculados, lo que nos convierte en la segunda institución de carácter privada más grande a nivel nacional. Nuestra institución se ubica en el top 10 de instituciones de educación superior con mayor número de matriculados. El 59% de nuestros estudiantes son mujeres que cada día se levantan para luchar y cumplir sus sueños y metas. Las estrategias de permanencia nos han permitido alcanzar un índice de 86% de permanencia de acuerdo con el ESPADIES. En la modalidad virtual, nuestro compromiso con la educación ha permitido que cada vez más estudiantes puedan estudiar desde cualquier parte del país, contando con 43.635 estudiantes virtuales. Como institución líder en esta modalidad, con un modelo innovador, el Poli ha dispuesto centros de servicio universitario, o CSUs, para llegar a cada vez más estudiantes. Al cierre del año 2019, contábamos con presencia en los 32 departamentos de Colombia y llegamos a los 115 centros de servicio universitario, abarcando 842 municipios. Esta estrategia nos ha llevado a duplicar nuestros estudiantes. Al cierre del año 2019, contábamos con tres facultades, 14 escuelas y 101 programas activos en el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior. Como parte del compromiso con la educación, el Poli cuenta al día de hoy con siete programas acreditados de alta calidad. Diseño gráfico, ingeniería industrial, medios audiovisuales, tecnología en gestión financiera, mercadeo y publicidad, negocios internacionales e ingeniería de sistemas. Nuestra institución se encuentra certificada en las siguientes normas. Norma ISO 9001 en Sistema de Gestión de la Calidad. ISO 45001 por nuestro Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo. Y la norma ISO 14001 por nuestro Sistema de Gestión Ambiental. Fuimos la primera institución en contar con estas tres certificaciones. Obtener estos reconocimientos es valioso porque permite seguir comprometidos con la calidad y excelencia en el servicio, el cuidado del medio ambiente y de toda nuestra comunidad. En enero de 2019 se otorgó la certificación al Sistema de Gestión Ambiental en la sede Campus con la norma internacional ISO 14001, demostrando el desempeño ambiental de la institución. Participamos en la iniciativa UI Greenmetric de la Universidad de Indonesia. Este año, el campus ocupó la posición número 266 entre 780 instituciones a nivel mundial y la posición número 21 de 43 instituciones a nivel nacional de las universidades que contribuyen a la sostenibilidad. En abril de 2019, Penalco Solidario certificó el compromiso ambiental de la institución por la medición de la huella de carbono corporativa. El informe reporta la disminución del 36,82% de emisiones de gases efecto invernadero. La institución realizó la compensación del 100% de la huella de carbono corporativa mediante el mantenimiento de especies forestales localizadas en el Departamento de Antioquia, neutralizando así las emisiones de gases efecto invernadero, contribuyendo de esta forma a la problemática ambiental del cambio climático. Cerramos el 2019 con 1.102 docentes dispuestos siempre a transmitir todo su conocimiento. Nuestro equipo de docentes ha crecido año tras año, así como su nivel de formación. Más de 86% de nuestros docentes cuentan con un título de posgrado. En 2019, 402 estudiantes realizaron procesos de movilidad internacional con diversos objetivos, como prácticas internacionales, semestres académicos externos, cursos de idiomas o misiones académicas. 69 de nuestros docentes participaron en eventos internacionales en América, Europa o Asia. En 2019, nos visitaron 119 estudiantes extranjeros de 44 universidades e instituciones diferentes, así como 70 docentes invitados a realizar diferentes misiones académicas o cursos. En cuanto a convenios, en 2019 se mantuvieron vigentes 106 convenios de formación con instituciones diferentes ubicadas en los cinco continentes. En 2019, también se otorgaron 2.960 becas, tuvimos 129 monitores y 68 estudiantes se beneficiaron de bonos de sostenibilidad a través de nuestro programa Huella Gran Colombiana, el cual busca apoyar a nuestros estudiantes con dificultades económicas. Nuestra institución mantiene un convenio con el SENA para que técnicos y tecnólogos, e incluso sus empleados, continúen su formación profesional universitaria, en pregrado o posgrado en nuestra institución. Entre otras instituciones aliadas, se encuentra la Policía Nacional. En el Poli, cuentas con los siguientes recursos. El nuevo City Campus, que cuenta con un área de 14.700 metros cuadrados. Estructuras basadas en contenedores con un área de 900 metros cuadrados. Bibliotecas modernas, aulas inteligentes, laboratorios de electrónica y telecomunicaciones, física y química, psicología y finanzas, taller de diseño industrial, centros de medios audiovisuales, consultorios, cámara de GESEL, sala de audiencias, salas destinadas a temas financieros y jurídicos e instalaciones de bienestar universitario. Nuestra población de graduados sigue creciendo. En 2019 se graduaron 10.943 estudiantes que salieron al mercado a representar al Poli. Esto convierte al año 2019 en el año con más graduados en la historia de nuestra institución. En total, nuestra población de graduados suma 64.835 personas que decidieron que el Poli era su mejor opción. El Poli sigue creciendo. En el 2019 nos acompañaron 880 colaboradores que día a día fortalecieron nuestros procesos para atender a docentes y estudiantes. Nuestra población de colaboradores creció un 12% respecto al año 2018. Somos diferentes. Somos Poli. Politécnico Gran Colombiano.